Hola a todos, muy buenos días, soy Mosana y les doy las gracias porque en este nuevo video estamos reunidos aquí para hacer oración. Gracias Dios, porque a pesar de las pruebas, he mantenido mi fe en ti y tú nunca me has abandonado. Amén. ¡Sé fuerte! No importa por lo que estés pasando ahora, ninguna pena es para siempre, tu situación mejorará. Llora si tienes que llorar, pero después ten valor y levántate, seca las lágrimas y sigue adelante. Nunca te detengas. Espíritu Santo, Fuente de Luz, ilumínanos, vamos a orar. Escuchemos con atención el Evangelio. Del domingo 17 de enero del 2021 Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículos del 35 al 42 En aquel tiempo, estaba Juan el Bautista con dos de sus discípulos, y fijando los ojos en Jesús, ¿qué pasaba? Dijo, Este es el Cordero de Dios. Los dos discípulos, al oír estas palabras, siguieron a Jesús. Él se volvió hacia ellos y viendo que los seguían, les preguntó, ¿qué buscan? Ellos le contestaron, ¿dónde vives, Rabí? Rabí significa maestro. Él les dijo, vengan a ver. Fueron, pues, vieron dónde vivía, y se quedaron con él. Ese día, eran como las cuatro de la tarde. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que oyeron lo que Juan el Bautista decía. Y siguieron a Jesús. El primero a quien encontró a Andrés, fue a su hermano Simón. Y le dijo, hemos encontrado al Mesías, que quiere decir, el ungido. Lo llevó a donde estaba Jesús, y este, fijando en la mirada, le dijo, Tú eres Simón, hijo de Juan. Tú te llamarás Kefas. Que significa Pedro, es decir, roca. Esta es palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. ¡Gracias! 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 En medio de cualquier batalla, la mejor arma es la oración Espero que les haya gustado el video Dios les bendice Hasta el próximo domingo Y Aleluya, Cristo vive Adiós